El Servicio de Dermatología del Hospital Arnaud de Vilanova de Valencia ha incorporado una consulta de enfermería especializada en psoriasis. Se trata de la primera que hay en la Comunidad Valenciana y la sexta a nivel nacional. Porque esta consulta está encabezada a pacientes con psoriasis pero con un sobrepeso, pero sobrepeso importante de 140 kilos en adelante. Para cubrir una necesidad que habíamos detectado, que es dedicarle mayor tiempo a los cuidados de enfermería a los pacientes con psoriasis del que no disponemos los médicos, los dermatólogos durante la consulta. Lo que hacemos es, cuando consideramos que un paciente con psoriasis necesita más tiempo para recibir las explicaciones pertinentes, para mejorar el cuidado de su piel en esta enfermedad en concreto, lo pasamos a la consulta de enfermería de psoriasis y la enfermera responsable se encarga de darle las explicaciones que considero oportunas y le dedica el tiempo necesario para dárselas. Han empezado por la base, que es el tratamiento tópico de corticoide, la fototerapia y el tratamiento sistémico. Como la obesidad no favorece la psoriasis, han pasado luego al biológico. La psoriasis es una enfermedad crónica que no tiene cura y por ello con esta consulta desde el Hospital Arnau de Vilanova pretende minimizar sus efectos y mejorar también la calidad de vida de los pacientes. Dos consultas multidisciplinares concretamente en psoriasis, una que la pasa un dermatólogo con un reumatólogo y otra que la pasa un dermatólogo con un endoquironólogo. Entonces, en función de la patología que asocia el psoriasis o la lleva solo el dermatólogo o se le pasa a la consulta conjunta con los reumatólogos cuando consideramos que hay afectación articular o cuando tiene un sobrepeso, una dislipemia, una diabetes, lo pasamos a la consulta de dermatología endocrino. Vestir con ropa de algodón, hacer ejercicio diario y seguir la dieta mediterránea. Son los consejos que la enfermera Nuria Galvez siempre recomienda a sus pacientes con psoriasis. Lo que nos favorece es el estrés. Pero claro, tú dile a alguien, no te estreses. Entonces, se les recomienda yoga, si necesita ir a un psicólogo, ir a un psicólogo. Que acepten su enfermedad, es lo más importante. Que hagan ejercicio, que se alimenten bien. Y es por vida. Lo que pasa es que la enfermedad va a brotes. O sea, en verano mejoran mucho por los iones del mar y por el sol, pero en invierno, con el frío, empeoran. El cutáneo, lo que caracteriza la enfermedad y lo que nos permite la gran mayor parte de los casos hacer el diagnóstico, son unas placas eritematoscamosas, es decir, rojizas, cubiertas de unas escamas blancas, nacaradas, que se llaman, que suelen afectar a las zonas de extensión del cuerpo. Los codos, las rodillas, pero también el cuero cabelludo, las uñas, la espalda, la zona lumbosacra, el abdomen. Y luego hay formas atípicas, digamos, como el psoriasis invertido, como el psoriasis lineal, como otras formas de psoriasis que no son la clásica. Pero la clásica, que es el psoriasis en placas, digamos que afecta a un 80% de los pacientes con psoriasis. Con esta nueva consulta se avanza en la especialización de esta enfermedad del departamento, que ya cuenta con una unidad de dermatología endocrino, siendo la única de esta comunidad.